Saludos señoras y señores, esto es Béisbol Caliente RD con un servidor Pedro Rosario Noticias de último minuto, el misil cubano, Aroddy Chapman cambia de casa Así es, este hombre que en el año 2022 salió por la puerta de atrás del equipo de los Yankees en Nueva York Tiene casa nueva y te vamos a decir donde acaba de aterrizar este gran pelotero señores Que se fajó y está tirando alrededor de 104 millas por hora Ha tirado ese hombre recta bola de humos a esas millas sobre 100 nuevamente Están esos lanzamientos los cuales hicieron de este pelotero uno de los mejores cerradores en la historia del béisbol de las grandes ligas Y este señor acaba de aterrizar a una casa, un equipo contendor en este 2023 Aroddy Chapman, el misil cubano, tiene equipo nuevo de eso y mucho más te vamos a hablar en unos instantes Que jugadores merecieron ser titulares en el juego de las estrellas 2023 de las grandes ligas Y no recibieron los votos así como lo oye De esos peloteros te vamos a hablar en unos segundos Pero recuerda siempre querido hermano como siempre le digo Tenemos que darles las gracias a Dios por tantas bendiciones Y por la oportunidad que nos da día tras día De estar junto con todos ustedes aquí La familia, tu familia, nuestra familia de Béisbol Caliente RD Así que gracias a Dios por tantas bendiciones Y por todos esos milagros que hace a todos nosotros día tras día Debajo de este video están los links de nuestra tienda JYA Rosario, LLC en Amazon.com JYA Rosario, LLC en Amazon.com JYA Rosario, LLC en Amazon.com Debajo de este video también está el link de nuestra tienda de Ebay Diamond Dio 7, Diamond Dio 7, la grandota de Ebay Esa tienda al igual que JYA Rosario en Amazon.com Siempre le dan las gracias a Dios por tantas bendiciones Así que visítanos en nuestra tienda Los links están ahí debajo Lilypad Creation, nuestro producto El link está debajo de este video también Te invitamos a que nos siga apoyando Familia de Béisbol Caliente RD Y aquí vamos con las noticias De los jugadores que todos están hablando Que debieron estar en el Juego de las Estrellas 2023 Y no recibieron los votos Ahí están algunos de ellos Y aquí te lo vamos a contar señores Fuerte esto pero así es el béisbol Así es la vida No extrañó a nadie ver a Ronald Acuña Jr Y al japonés Shohei Ohtani Como los jugadores más votados Para el Juego de las Estrellas De esta temporada 2023 De las Grandes Ligas Tampoco que el astro de los Yankees En Nueva York Aaron Judge Terminara entre los titulares De la UFIL A pesar de que tiene un mes Sin jugar por lesión Recuerden que estos son votos Señores No es Nada Extraño Pero el anuncio Del día de hoy De las Grandes Ligas De los jugadores Elegidos en la votación Para ser titulares En la cita De la próxima semana En Seattle No solo trajo sorpresas Sino también algunas Injusticias Sorpresas Sorpresas Te da la vida Había una canción Que decía así ¿Verdad? Así que Según este Contenido de prensa También hubo Algunas injusticias Hubo jugadores Con buenas actuaciones En la primera mitad De la campaña Y estos se quedaron Cortos en las votaciones De los aficionados Y deberán esperar Una invitación Para ser parte De la fiesta De mitad De temporada Del béisbol De las Grandes Ligas Uno de esos casos Es el del dominicano Vladimir Guerrero Junior Que acaba de confirmar Que regresa Al Home Run Derby Una competencia Que estuvo cerca De ganar En el año 2021 Este inicialista De los azulejos De Toronto El primera base El Vlady Junior El dominicano No ha tenido Un año Tan estridente O sea Tan potente Como los de los años Anteriores Y la situación Del equipo Puede que no le haya Ayudado al Vlady Pero sus números Pero sus números Señores 281 352 458 12 honrones 18 dobles Y 51 carreras Empujadas Podían haberle dado Su tercer juego De las estrellas Terminó siendo vencido Por el cubano Yandy Díaz Del equipo De los David Wright De Tampa Esta organización Que si Ha estado dando Cocotazos A todo el mundo Y está en primer lugar En su división Lo mismo sucedió Con su compañero En Toronto Bobby Cher Que fue superado En la votación Por el campo corto De la liga americana Este es Corey Seager Uno de los cuatro jugadores De los Rangers De Teza Que será titular En Seattle Bichet De 25 años De edad Está en la quinta Campaña En la grande liga Y ya fue Al All Star En el 2021 En el 2023 Es el líder Debate de la liga americana Con averaje de 319 Y en hit Con 110 Además suma 14 honrones 20 dobles Y 48 carreras Empujadas Si bien los Rangers De Teza Estarán bien representados Se echará de menos La presencia Del cubano Adolis García Quien tuvo Señoras y señores Un comienzo De campaña Explosivo Con 30 años De edad Y en su Quinto Año En las grandes Ligas García es el líder De remolcada En la liga americana Con 66 Y tiene 36 extra bases 16 dobles Y 20 honrones El slugger De los atros De Houston Jordan Álvarez Y su compatriota Cubano De los Cascabeles De Arizona Lourdes De Gurrier Junior También Tenía méritos Para haber sido Titulares En el clásico De mitad De temporada Pero no Fue así Álvarez Señores Que está Lesionado Quedó Por detrás De George Randy Rosarena Y Mike Trao En la votación Para elegir A los jardines Del joven Circuito Antes de Lastimarse El cubano Mostraba Una línea De 277 388 589 Con 17 Honrones 12 dobles Y 55 Carreras Remolcadas Gurriel Que está En medio De la que puede Ser la mejor Temporada De su carrera Averaje De 271 Señores 73 18 Dobles 2 triples 12 Honrones 45 Empujadas Se vio afectado Por la designación Automática De Ronald Acuña Junior Entre los titulares De la liga nacional Y ahí No había nada Que buscar Así que Gurriel Lo sentimos mucho Posteriormente Lo superaron En la votación Por el outfield Su compañero Corbin Caro Y el astro De los Dodgers De Los Ángeles Mookie Bet A este Gran Evento De mitad De temporada Que es El juego De las estrellas Dicho esto Señores Los equipos Están ahí Acechando Buscando Cómo se ponen Sólidos Para la segunda Mitad Y esto Fue lo que Hizo Otro equipo Que agarró Al misil Cubano Aroldi Chatman Señor Este hombre Cambia de casa Estaba con los Reales De Kansas City Así Aroldi Chatman Llega Los Rangers De Texas Señoras y señores Y es que El equipo De Texas Quieren al cubano Aroldi Chatman En un cambio Con los Reales De Kansas City Que pasó Que pasó aquí Te lo vamos a decir Los Rangers De Texas Adquirieron En el día De hoy A relevista Cubano Aroldi Chatman En un cambio Con los Reales De Kansas City Que están listos Para ser Equipos Vendedores Durante el periodo De canjes De las Grandes Ligas Los Reales Sumaron El canje Al zurdo Cole Regans Y al jardinero Ronnie Cabrero Informó la organización En su cuenta Oficial De Twitter Chatman Que tiene Señores Un contrato Por una Temporada Y 3.5 Millones De dólares Era una De las Piezas Más Apetecibles Del mercado Al exhibir 2.45 De efectividad 54 Ponches Y 2 salvados En 29.1 Innings De trabajo Escucharon esto 29.1 Innings De trabajo Y Chatman Tiene 54 Ponches Yo le dije Cuando comenzamos A hablar Que este Hombre Ha alcanzado Las 104 Millas Por horas En varias ocasiones En lo que va De esta temporada Por eso Es que Todos Quedamos Sorprendidos Con el trabajo Que ha hecho Este Tremendo Pelotero Cubano Que señores Está demostrando Que todavía Tiene potencia En su brazo El misil Cubano Como le llaman Todos sabemos Que Chatman Es uno de los Peloteros Que más Interés Recibirá Antes de la fecha Límite de cambio No tenemos que apresurar Nada Tiene que seguir Haciendo las cosas Bien Aumentando su valor Y de seguro Podremos obtener Algo Bueno En un cambio Por él Dijo el gerente General De los reales De Kansas City JJ Piccolo Esto fue La semana pasada En una conferencia De prensa Y varia Que si Señores Pudieron Esta gente Pues Hacer un buen Negocio Chatman Ha visto Subir la velocidad De su recta En esta temporada 2023 De la Grandes Ligas Por encima De las 100 millas Por hora Por lo que Los ranges De tesas Suman un brazo Potente Y a la vez Interesante De cara A los Playoffs Tesa Es el líder Del oeste De la liga Americana Con marca De 49 Ganados 32 Perdidos Pero su Volpen Es de los Peores En la MLB Con efectividad Colectiva De 4.37 Así que Si le gusta Lo que acaba De escuchar Señoras Y señores De Lo que Está pasando En el Béisbol De la Grandes Ligas Con estos Peloteros Señores Que Están Demostrando Que todavía Pueden Hacer algo Verdad Para Aumentar Su valor En el Caso De Arodi Chatman Ya lo Hizo Verdad Y algunos Peloteros Como Vladimir Guerrero Junior Que no Pudieron Ser titulares En este Juego De las Estrellas Usted Me deja Su Comentario De Abajo De Este Video Y Aquí Le da Un Buen Me Gusta A Este Y Todo Nuestro Contenido Si Le gusta Lo Que Acaba De Escuchar Del Visible Cubano Arodi Chaman Haga Lo Mismo Déjeme Su Comentario Debajo De Este Video Y Dele Un Buen Me Gusta A Este Y Todo Nuestro Contenido Así Nos Ayudan A Seguir Creciendo Aquí En Béisbol Caliente RD Tu Familia Que Ya Sumamos Casi 35.000 Así Como Siempre Te Digo Yo Soy Pedro Rosario Esto Voy Por Caliente RD Y Yo Le Digo Lo Siguiente Que Dios Le Bendiga A Todos Gracias Gracias Gracias